Pará, pará, pará mamita, yo invité a estos músicos que van a tocar un tema. Y dos coquitos de oña, dale, subí, dale, arriba, vamos a hacer un tema, voy a la conga, dale, dale, vamos. Tengo pasión, tengo pasión por la mamá, soy uruguaya, por favor, este hombre tiene una pasión enorme, este grito de locura. Vamos, para la gente de Uruguay que no visita, pará, ya, un minuto, voy a hacer tocar a los bailarines, a los amigos que vienen a mi baile todos los fines de semana. El acordeonista, ¿qué más falta? ¿Falta alguno? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Falta alguno? Estamos todos. Comenzar de nuevo, perdón, no estaba, no estaba atento. Vení acá vos, vení acá, vas a quedar conmigo, vení acá. Dale, dale, vamos. Tinta China Tinta China Yo te tengo grabado, me dentro de mi pecho y en mi corazón Me recuerdo de esperanza, me llevo tu alianza, de este gran amor. ¡Ahí va! Tinta China Tinta China Y la piel se realiza, cuando me levanto a tuaje, con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho, y en mi brazo derecho, siempre me amaré Como mirad, todas las cosas que hiciste por mí Y en una pieza solante metí, a que no amaras sin esperanza, no te espérense. Como mirad, que en una noche te vaya a rodar, y por eso te ayudé a robar Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Kinta China Dinta China Yo se tiene un lavado muy dentro de mi pecho En mi corazón, en mi corazón Y en el color esperada También llevo esa lealza de su cariño Tinta china, tinta china Y la piel se me riza Cuando pido el tatuaje con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho Y en mi corazón, en mi corazón Siempre se ha dejan ¡Sombran! 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 Me respondo de esperanza, también que vos alianzas, este gran amor. Lista China, lista China, y la piel se brisa, cuando pides a tu arte, cuando no me buscan, me buscan, y dentro de tu pecho, de mi brazo derecho, siempre te ahumaré. Por mirar, las noches te van a rodar, y por las noches te van a ayudar. Por mi, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi. Me Claer, llego raro que su gente podrá, a ti te formas�' felicitar. Por mi, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti. En la noche de lujuria hicimos cosas que no teníamos que hacer. ¿Cómo va a ser si me llevaste todo mi alma? Y yo te comí todo tu corazón. Y yo te como y te sigo comiendo. Y yo te como y te sigo comiendo el alma. Y tu vida está gastada. Y yo te como y te sigo comiendo el alma. Y yo te como y te sigo comiendo el alma. Y yo te como y te sigo comiendo el alma. Ya yo fui a golpear hasta de mí. El último cigarro que prendí. Y me quedo solo. El último minuto entre tú y yo. Te vistes y me vuelves a besar. ¡Y te va! ¡Vamos! El fruto prohibido, para el corazón que te ama. ¿Y tú, Zayno? ¡Caldito! Te veo en la lluvia a caminar. ¿Qué te va? ¡Sacos mil dueños vos! ¡Venme acá! ¡Sacos mil dueños! ¡Sacate cumpleaños! ¡Sacos mil dueños! ¡Otra vez! ¡Sacos mil dueños! ¡Sacos mil dueños! ¡El último minuto es de piso! ¡Y faltaba! ¡Y es que me voy a empezar a rezar! ¡Y te va! ¿Qué? ¡Y te quedo solo! ¡Otra vez! ¡Sacos mil dueños! ¡Sacos mil dueños! ¡Nacido un sueño de la alma! ¡Vamos a levantar un saldo! el fruto prohibido con el corazón que te haga con el fruto de la vida ¡Date que quiero ver! ¡Oye, jene! ¡Combiaño, chicas! ¡Combiaño, señor! ¡Combiaño, señor! ¡Que más me gusta! ¡Fuego! ¡Combiaño, chicas! Para un corazón que te ama Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz Que nos cumpla la Katy, que nos cumpla feliz Que se baje el Tito Que se baje José Que se baje el de la cordión ¡Estás feliz! ¡Me amo! ¡Eso! Gracias por tanto Que se baje Danielito Casas Amorita Que viene en el mitad, hace año, el Mar del Plata En el mitad, con más pan, boludo Hace año, güey Bueno, gracias Un beso ¡Re amor! Te amo, viejo Te amo, te amo Hola, chiquito. Hola, chiquito. ¿Qué haces, papá? ¿Saco de roli todavía? ¿O no estás? Venga. ¡Marvin! ¡Marvin, mascito! ¡Han en ido a casa! Saco de mi cuerpo. Eso no me siento, y que no te encuentro, me estaré por muerto Eso soy un plan que estoy viviendo, porque voy llevando la cruz del tormento Me quemo un deseo ardiente de fuego, y aguanta mi llanto, el último ardiento Seguiré fingiendo, rezando en silencio, para que me beses con todos tus besos Bésame, ponente en tu cabeza, llegándote, y respiro en tu boca, poniendo crecer Enamorándote, bésame Como nunca te amaré Bésame Bésame Ponente en tu cabeza, llegándote, y respiro en tu boca, cuando iba a caer Enamorándote Siento que te quiero, y me desespero, de tener el fruto de tanto desespero, me quedo soñando Y a veces despierto, pero veo algo que yo nunca he visto No me fijas, que yo no me dejo, es que me tan rica, yo solo momento Eso no me ocurre dejar de querer, no sé por qué de la fiesta, por eso no encuentro No me quito de tu cabeza, ven llegándote No me quito de tu cabeza, ven llegándote Que nada Enamorándome Bésame Bésame Un abrazo en braga, bésame Bésame No me quito de tu cabeza, ven llegándote No me quito de tu cabeza, ven llegándote No me quito de tu cabeza, ven llegándote No me quito de tu cabeza, ven llegándote